Bueno, lo primero que empieza el curso es con los radicales que yo te enseño a simplificar para aplicar esta propiedad ¿Vale? Y una vez que aplica esta propiedad puedes simplificar, ¿vale? ¿Ok? Luego se reduce el índice común Reducir el índice común es que hace que las dos raíces tengan el mismo índice para poder comparar Por ejemplo, ¿qué te ponen a comparar? ¿Qué es más grande? ¿Raíz cuarta de 31? ¿O raíz cúbica de 13? Entonces tú miras y reduces el índice común ¿Vale? Para reducir el índice común se hace el mínimo de un múltiplo de los índices El mínimo de un múltiplo es 2 Y ahora Si he multiplicado esto por 4 el exponente que es 1 también lo tengo multiplicado por 4 4 doceavos es un ter... Digo, perdón Por 3 3 doceavos es un cuarto Y aquí lo mismo 2 entre 3 es 4 4 por 1 es 4 Es como una fracción Es lo mismo Y ahora te coge con la calculadora porque no hay otra manera Ahora que tienes el mismo índice puedes comparar los radicandes 31 elevado a 3 29.791 Y 13 elevado a 4 28.561 Entonces este número es más grande que este ¿Vale? ¿Ok? ¿Borro? Tienes 1, 2 y 3 en lo que queda de año A ver El de Pilar 3 días en noviembre 3 días y en diciembre 4 Hay que estudiar más fuerte las oposiciones en la zona La huelga la decidí ustedes Yo me apunto El 9 de diciembre ¿Terminan? Míralo Vamos que si lo tienen lo tenéis vosotros Claro El 9 de diciembre pero las notas ya se ponen esta semana Bueno O sea que ese mes ya está listo Diciembre Más tus 2, 5 5, 10 11 de los 15 días de vacaciones en Válida Por menos Pero vamos 19 días Ya te lo diré Madre mía Pero no viene ahí ¿Eh? No, porque No hay que ser No hay, no hay Para tenerte una semana más Claro, es que lo reparten En carnaval es verdad Siglan es fácil Porque carnavales son el 8 y el 9 de febrero Por eso Por ahí lo son A las 2 Pues te hay que ir de esa vez Mimigo Ya me está haciendo el horario Ya me está haciendo el horario Venga, no lo pasa bien Bueno Simplifica Hay que usar dos propiedades Y te dice que simplifiques Por ejemplo Esto Lo que tiene que hacer Reduce el índice común Que es 4 ¿Vale? Entonces si aquí metes un 2 Porque aquí hay un 2 Lo multiplicas por 2 Los exponentes Los tenéis que multiplicar por 2 A cuadrado B sexta C sexta Y entonces ya lo puedes meter Dentro de la misma raíz Y queda A cubo partido A cuadrado Queda una arriba B quinto Entre B sexta Si este es mayor que este Queda abajo Y abajo queda C elevado a 5 ¿Vale? Luego te explican Cómo sumar Y restar Que había un truquillo Tío que tú Puedes repasarte Pues mete en tu casa Esto los voy a subir Ya desde que me empezó En julio Busca primero Matemáticas Que me va a cheirar Menos más Para hacer el ísimo No te hace falta Pero Yo no sabía Que estaba tan pobre Que tiene un montón Yo no te imaginaba así ¿Es que sí? Porque estaba Estaba el doble Me había comido yo a mí mismo Yo no lo he imaginado ¿Eh? Te dando punta Hombre Es que Es que tapaba mucho la pizarra Digo, ¿vergaza? Me queda un poquito Luego te explican Cómo se suma Que en principio Tú esto no puedes sumarlo ¿Vale? Lo que tienes que hacer Es sacar factores De la raíz ¿Qué es sacar factores De la raíz? Por ejemplo Raíz de 32 Raíz cuadrada de 32 Es raíz de 2 lado a 5 Y aquí tiene que hacer grupitos Como el índice es 2 Hace grupitos de 2 Y lo va a hacer la raíz Y de aquí sale un 2 Raíz de 2 al cuadrado es 2 De aquí un 2 Y de aquí raíz de 2 ¿Vale? Entonces aquí hago lo mismo Primero factorizo Luego hago grupitos Por ejemplo Aquí puedo hacer grupitos Aquí no Y aquí sí otra vez Y ahora Raíz de 3 al cuadrado es 3 Y el raíz de 3 Ya no se puede sacar Raíz de 5 al cuadrado es 5 Pero raíz de 2 No se puede sacar Raíz de 2 al cuadrado es 2 Pero el 3 No se puede sacar Y aquí puedo sacar 2 ¿Vale? Me queda Ahora ya no puedo sumar Puedo sumar esto con esto 3 raíz de 3 más 2 raíz de 3 5 raíz de 3 Y menos 5 raíz de 2 más 2 raíz de 2 Menos 3 raíz de 2 ¿Vale? ¡Vale! 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 Lo que queda de la raíz es racionalizar Era quitar raíz del denominador La más fácil era cuando era raíz cuadrada Da igual lo que haya arriba Lo que se hacía era multiplicar y dividir por la misma raíz ¿Por qué? Porque han multiplicado otra vez por raíz de 5 Que daba Raíz de 5 al cuadrado que es 5 Y ya no tenía raíz en el denominador ¿Vale? Luego La gente se volvía loca cuando había bajo Una raíz que no fue 2 Lo que hay que hacer cuando hay una raíz que no hay 2 es Resta ¿Qué me falta para tener a elevado a 5? Elevado a 2, ¿no? Pues pongo a elevado a 2 Arriba y abajo, claro Para que haya una expresión equivalente Entonces arriba me queda 5 por raíz quinta de elevado a 2 Y abajo Al multiplicar me queda raíz quinta De elevado a 3 más 2, 5 Que se simplifica Y queda Ah Ok 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 Y luego aparece, cuando hay suma o resta en el denominado, por ejemplo, el sector no se puede sumar, lo que se hace es multiplicar y dividir por el conjugado. Y luego, conjugado es cambiar el signo de en medio. Entonces, abajo me queda el cuadrado del primero, 5 por el producto notable, menos el cuadrado del segundo, el cuadrado de raíz de 2 es 2, y arriba, y casualmente, así sin querer, queda 3 entre 3 es 1 y queda raíz de 5 menos raíz de 2. Gracias.